Patea, patea, patea. Uno, dos, uno, dos, uno, dos. ¡Pedre, juguemos! No puedo. Debo practicar. ¿Para qué? Pronto será el desfile de los dinosaurios. Debo practicar mis poses para la entrada. ¿Un desfile? Yo también quiero ir. ¡Nosotros queremos hacer poses también! ¡Perex, ¿podemos ir contigo? ¿Conmigo? ¡Por supuesto! ¡Venga! ¡Hey, hey! ¡Lo que nos espera! ¡Hey, hey! ¡Ven con nosotros! ¡Yoy, oy! ¡Ya no esperes más! ¡Oh, vamos! ¡Vamos con Pinkfong y Tiburón Bebé! ¡Baila a toda hora en todo lugar! ¡Pinkfong y Tiburón Bebé! ¡Aventúrase! ¡Baile! Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. ¡Vamos a comer... ¿Comida deliciosa? ¡Claro que sí! ¡Y vamos a ver... ¡Fuegos artificiales! ¡Sí, Pinkfong! ¡Y por último, viene lo más importante de un desfile! ¡La marcha! ¡La marcha! ¡Sí! ¡Debemos caminar al mismo tiempo! ¡Marchemos todos juntos haciendo unas poses estupendas! ¡Sí! ¡Marchemos como los dinosaurios! ¡Muy bien! ¡Sigan mis pasos! ¡Un paso a la vez! ¡Patea, patea, patea, patea! ¡Patea, patea, patea, patea! ¡Como un dinosaurio! ¡Esta vez, a mover el cuerpo así y a marchar! ¡Mueve, mueve! ¿De este modo? ¡Mueve, mueve! ¡Mueve, mueve! ¿Lo estoy haciendo bien? ¡Pingfong, eres muy bueno! ¡Mueve, mueve! ¡Mueve, mueve! ¡Hay algo más que debemos practicar! ¡Vamos a saltar y a mover los brazos! ¡Salta, salta y mueve los brazos! ¡Es divertido! ¡Miren! ¡Salto, salto y muevo los brazos! ¡Salto, salto y muevo los brazos! ¡Oh, pingfong, tiburón bebé! ¡El desfile de los dinosaurios está por comenzar! ¡Vamos, apurémonos! ¡Guau! ¡Vamos! ¡Y al desfile de los dinosaurios! ¡Patea, patea, patea, patea! ¡Patea, patea, patea, patea! ¡Hurrá! Es el desfile del dinosaurio Tenemos cuatro patas Es el desfile del dinosaurio Y buscamos que comer Hay tantas cosas para comer ¿Listos? ¡Fuera! Caminando, caminando Pisoteando, pisoteando Balanceando, balanceando Y tenemos cuatro patas Es el desfile del dinosaurio Solo dos patas tenemos Es el desfile del dinosaurio Y buscamos diversión ¡Fuegos artificiales! ¿Listos? ¡Fuera! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Salta, salta, salta, salta! Meneando, meneando Solo dos patas tenemos ¡Aventuras de baile! ¡Hola! ¿Les gustó el video? No se olviden de hacer clic en suscribirse ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!